Bienvenidos a todo, esta es una nueva sesión de ArquitaSato y hoy contamos con Rebeca Gómez Gordo, arquitecta española especializada en cooperación al desarrollo de asentamientos humanos precarios y con una trayectoria profesional súper interesante que vamos a profundizar ahora un poquito más. Lo primero, bienvenida Rebeca, gracias por tu tiempo. Muchas gracias Ana, es un placer y un honor también estar aquí charlando un poquito contigo. Muchas gracias. Pues ahora vaya a conocer un poquito más a Rebeca, pero bueno, tiene experiencia profesional en regiones como Calzamans en Senegal o como en Hamid en Marruecos con una serie de organizaciones que ahora ya puede contar un poquito más. Y bueno, desde 2016 forma parte de INBAU España, actualmente como coordinadora de una serie de proyectos. Y para los que no conozcan INBAU, pues la Red Internacional de Construcción, Arquitectura y Urbanismo Tradicionales es una red que incluye individuos e instituciones a nivel internacional, pero que bueno, en España tiene su propio capítulo, ¿no? Que es INBAU España y como su propio nombre indica busca profundizar en el conocimiento de la arquitectura, urbanismo y construcción tradicional la cual tiene un impacto y una importancia muy grande en la presentación de identidades, en la construcción del sentimiento a raíz de las comunidades y por supuesto es un conocimiento que es muy importante trasladar al futuro, ¿no? Como una herencia cultural. Así que con esta misión internacional INBAU España colabora con un montón de iniciativas y con otras instituciones como la Fundación de las Culturas Constructivas y Tradicionales y hay unos proyectos muy interesantes como la Red Nacional de Maestros de la Construcción Tradicional, la Revista de las Tradiciones Constructivas, y el Urbanismo y, bueno, una serie de proyectos y premios que potencian este conocimiento, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias de nuevo Rebeca y como hay tantas cosas de las que hablar, tantas iniciativas, tantos proyectos y tu propio recorrido es muy interesante, lo primero que me gustaría es que contases un poquito sobre tu recorrido, ¿no? Cómo estudiar arquitectura, pasar a estudiar cooperación al desarrollo y asentamientos humanos precarios y cómo esto te lleva a trabajar en Senegal, Marruecos y a llegar a INBAU. Bueno, pues en realidad fue un proceso bastante natural, yo estudié arquitectura en la ETSAM y cuando llegó el momento de comenzar el fin de carrera, pues me tocaba hacer algo así como en Valdebebas, un centro comercial o algo así, un centro de ocio y no pasa nada, simplemente que a mí, pues ese tema me llamaba cero, no estaba para nada alineado con mis inquietudes personales y justo en ese momento, pues encontré el ICHAP, que era el curso de posgrado de cooperación al desarrollo, a través del cual podía hacer un PCC un poco enfocado en estos temas más sociales, en otros contextos y que me llamaba muchísimo más la atención y allá que fui. Y nada, hice el posgrado, hice mi PCC también todo enfocado en colaboración con Terra Chivia y muy enfocado en su proyecto que tienen allí en Hamid y a raíz de allí pues empecé a colaborar con ellos, primero como metaria, estuve maquetando unas guías de promoción y de turismo de esa zona y luego ya pues surgió la oportunidad de empezar a trabajar para estas iniciativas que ahora cuento un poco, que intentaban en España, pues intentan hoy en día y estamos promoviendo la arquitectura, la construcción y el urbanismo tradicionales. Esto, como has dicho bien, el INBAO es una red de instituciones, de personas que tienen más inquietudes por este tipo de arquitectura, de construcción y de urbanismo, que tiene un poco más que ver con la tradición de cada sitio, con los materiales de cada sitio, con el saber hacer de cada sitio, en un contexto en el que hoy en día pues la misma vivienda te la puedes encontrar en Singapur y en Majadahonda. Sí, entonces un poco esto que como ir a promover este tipo de intervenciones, de proyectos que tienen un poco más en cuenta el lugar. Y nada, pues aquí seguimos. Ahora sí que en España hemos creado la Fundación Culturas Constructivas Tradicionales y a través de ellas estamos organizando estas iniciativas que se vienen desarrollando en algunos casos desde 2012 y luego en 2016 aparecieron otras muchas gracias a... bueno, todo esto lo financia un americano, Richard A. Streehouse que, bueno, si quieres te cuento un poco cómo empezó las iniciativas y cómo hemos llegado hasta ahora. Pues en 2012, Rafael Manzano Martos, que es un arquitecto español de Sevilla, que tiene un largo recorrido en temas de patrimonio, de construcción tradicional y clásica, ganó el premio Driehouse Internacional, que lo da un americano, Richard A. Streehouse y bueno, y que con él pretende dar visibilidad a un tipo de arquitectura que no sale normalmente en las revistas, que no tiene tanto... bueno, tanta... Tanta... Sí, pero es igualmente válido, igualmente contemporáneo y bueno, entonces a raíz de eso, de que ganó Rafael Manzano, pues este hombre se enamoró un poco de la tradición constructiva en España, especialmente en Sevilla, él se lo ganó... Y lo metió en el bolsillo. Y decidió instaurar un premio en su nombre aquí en España, y es el premio Rafael Manzano Martos de Nueva Arquitectura Tradicional, que viene premiando desde entonces, desde 2012, a arquitectos que ya tienen un recorrido de más de 10 años, o sea, una larga trayectoria, en estos temas, en restauración de patrimonio y sobre todo nueva arquitectura tradicional, o sea, construcciones que se están haciendo hoy en día de cero, pero que siguen teniendo en cuenta pues esos materiales locales, esos saberes tradicionales, esas formas, todo lo que tiene que ver un poco con la tradición de cada lugar. Entonces, pues a raíz de esto se empezó a ver necesario involucrar a tantos estudiantes que salieron de la carrera y que en la carrera no se les ha hablado de estos temas, pues por qué no involucrarlos, hacer un seminario al año en el que se hable de estos temas en la universidad, unas publicaciones, bueno, todo esto fue creciendo hasta 2016, en el que, bueno, esto lo lideraba Alejandro García Armida, lo lidera todavía, y empezó a proponer nuevos proyectos para que se fuesen incluyendo, se fuesen montando en el carro estas otras personas profesionales que son igualmente importantes para que esta arquitectura siga viva y siga creciendo, y entonces se instauraron los premios de Richard Esviga, de las Artes de la Construcción y la Red de Maestros, que se enfocan los dos en estos perfiles, que son todo tema de oficios adicionales, carpinteros, canteros, herreros, que son los que permiten que este tipo de arquitectura se siga construyendo de una forma, pues también que traiga, o sea, que mejore la economía local, que involucre a los maestros que están en cada sitio, y bueno, además de eso, pues también se vio necesario crear un concurso de arquitectura, también con el nombre de Richard Griffith, que también intentaba, pues que estos nuevos proyectos, que tiene formato de concurso de ideas, entonces se enfoca mucho en arquitectos jóvenes, espero que sea bienvenido a cualquier estudio de arquitectura que le interese en estos temas, pues están un poco enfocados en que estos proyectos sigan hoy a la orden del día y sigan teniendo concursos y plataformas en las que presentarse, y todo esto sigue funcionando hasta hoy en día. Sí que eso, pues se ha instaurado ya la Fundación Culturas Consultivas Tradicionales para empezar a gestionarlo desde España, porque antes lo gestionábamos desde Reino Unido, y era, pues de forma operativa, es mucho mejor ya tenerlo aquí, pero seguimos en estrecha colaboración con INBAO, la red general, y INBAO Portugal, por ser nuestros vecinos, también muchas de estas iniciativas tienen carácter ibérico, y las hacemos en sintonía con ellos y trabajando con nuestros compañeros. Ha dicho un par de cosas que me parecen interesantes, una es el concepto de nueva arquitectura tradicional, porque para algunas personas el aparecer la palabra tradicional puede que lo entiendan de una manera como que no es parte de la cultura actual arquitectónica o que no puede dar respuestas problemáticas para el futuro, cuando es un poco todo lo contrario, es tomar el conocimiento aprendido y experimentado durante generaciones, y con ello diseñar una arquitectura válida para hoy, válida para el futuro. Sí, totalmente como dices, de hecho el propio hecho de que nueva y tradicional, nueva arquitectura tradicional vayan juntas, haya mucha gente que le chirría, pero para nada, al contrario. Esto significa que la arquitectura tradicional siempre ha estado en evolución, o sea, hoy ha llegado a nuestros días, en cada pueblo se construyen los muros de una forma, pero ese mismo hecho ha sido una constante evolución en temas de materiales, lo que había disponible en cada sitio, en cada momento, y es una evolución continua, y ¿por qué hoy en día no podemos usarlo? Es que al revés, si sabemos que llevan funcionando desde hace tantos siglos, ¿por qué no lo tomamos como modelo de éxito? Que muchas otras sistemas constructivos que hoy usamos son tan nuevos que no sabemos ni cómo se van a comportar en unos cuantos años, pero precisamente con estas técnicas sabemos que si se hacen bien, llevan funcionando siglos y pueden continuar. Exacto. Nada, nada. Bueno, pues nada, seguimos por donde nos queda, estábamos hablando de la nueva arquitectura tradicional. Y bueno, otra cosa que has dicho que me parece muy interesante, al nombrar la iniciativa, es cómo va intentando ocupar estos huecos detestados sobre cómo se puede impulsar esa arquitectura y ese conocimiento para que aporte a la profesión de la arquitectura. Entonces, tenemos desde premios de arquitectura para un poco dar soporte a los arquitectos que se están atreviendo a romper un poco con lo establecido convencional en la actualidad, a una red de maestros para poner en valor los oficios y al artesano de esas culturas constructivas. Luego tenemos la revista para impulsar un poco la investigación y un poco todo este complemento, la escuela de verano para involucrar a los estudiantes. Entonces, háblame de este complemento, por fin. ¿Te refieres al complemento? O sea, como a todo el gran ácido. Exactamente, a este tejido en el que hay un poco una iniciativa válida para cada grupo de trabajo o para cada estadio del proceso de la arquitectura. Sí. Sí, sí. Bueno, ahora que te estaba escuchando decirlo, se me ha olvidado que también tenemos una medalla que no tiene dotación económica, simplemente es un reconocimiento pues un poco a una labor para aquellos que son promotores o que de alguna forma han ayudado a esta difusión de este tipo de arquitectura y de restauración del patrimonio. Por ejemplo, la Fundación Santa María de Albaracín ha ganado o José María Ballester que también ha hecho un trabajo desde la Fundación Botín en Cantabria inmenso. O sea, como un poco todas estas otras personas que no están en el grupo de arquitectos o así, pero que igualmente su labor ha sido fundamental para desarrollar proyectos de éxito un poco en la dirección de estos temas. Pero bueno, voy a contestar ahora a la pregunta que tenías hecho y es curioso porque tiene mucho sentido lo vamos viendo según pasan los años que en realidad todo está entrelazado. O sea, que los estudiantes de nuestras escuelas de verano luego son, llegan a tener alguna mención o luego se presentan al concurso de arquitectura y esperamos que un día lleguen a ganar el premio Manzano. Pero es que además todos esos artesanos que vamos premiando año tras año participan en esas escuelas de verano para que los estudiantes tengan un conocimiento directo y puedan tocar el material ni saber cómo funciona aunque sea un momento corto. Pero también tenemos unas becas de formación entre esos premiados pues se une con uno de esos premiados un aprendiz durante un año para poder empaparse también de esos saberes y continuar con el oficio. O sea, como que... Esa convocatoria estaba abierta hace un mes, creo, ¿no? Sí. Bueno, es que esas... Las becas van... Este año en vez de ser un año completo pues se han dado dos becas más pequeñas además una que nos ha concedido el Ministerio de Cultura a través del IPC que se forme otra persona con Luis Prieto que ya había sido premiado en 2019 y es que estamos viendo que es un... que es una herramienta muy potente para que para que estas estas nuevas generaciones sean... puedan formarse de la mano de estos maestros que, bueno, que en muchos casos ya están dejando el oficio por su edad o por lo que sea, ¿no? Entonces, pues eso, como te iba diciendo que tiene mucho sentido involucrar a todos estos actores y que vemos que entre las propias iniciativas se van interrelacionando, conociendo, los estudiantes conocen a los maestros, a los arquitectos que también les dan alguna charla, en fin, que sí que tiene mucho sentido. De ahí surgirán además muchas colaboraciones profesionales porque entiendo que esos arquitectos que han formado como estudiantes parte de las escuelas de verano y que han conocido a esos maestros de la construcción, cuando un día vayan a estar desarrollando su propia arquitectura, van a echar mano de artesanos, con lo cual se mantiene vivo el conocimiento, no solo por seguir dándole trabajo a estas personas que tienen esta experiencia profesional extensísima de décadas, sino también para que ese conocimiento pase de una generación a otra, porque si no, cuando muere, muere el conocimiento, si no hay aprendices, no podemos continuar, ¿no? Entonces, ese complemento, esa interrelación humana que dice, al final es una red de colaboración profesional, emocional también, ¿no? Que hay como este constante, los más jóvenes aprenden de los mayores, luego serán mayores, y trabajarán con... Sí, también los maestros casi siempre nos dicen que ellos también han aprendido un montón de las nuevas generaciones, que vienen con otras inquietudes en la misma dirección, pero con otros movimientos internos y que van generando también silencias muy bonitas. Luego también, por ejemplo, el tema de la revista, el Journal of Traditional Building Architects of Humanism, es una forma de que estamos acostumbrados a que las revistas científicas sean una cosa que corresponde a los académicos y que si no estás en esos ambientes de investigación o no te interesan esos temas, pues muchas veces no te metes a profundizar en ellas, ¿no? Sin embargo, lo que hemos querido también es en esa revista que no solo estén los académicos con artículos científicos, sino que los propios maestros tienen varios artículos en los que cuentan alguna técnica en concreto o alguna obra en concreto que ha sido de éxito reconocida y tal y es también en este sentido otra interrelación para que se conozcan entre los diferentes grupos que al final están todos remando en la misma dirección. Exacto, creo que muchas veces. solamente acabas haciendo investigación quien está haciendo carrera de investigador y tienes que delegar la responsabilidad en esas personas que están haciendo esa carrera para ir absorbiendo conocimiento generado por otros, ¿no? En base de práctica, error, experiencias, pruebas, pruebas y parece un poco como injusto, ¿no? Que al final ese conocimiento tenga que pasar por el trabajo de desengranaje y tejido de otro para poder llegar al público, ¿no? Entonces, poner a estos dos lados el que tiene la experiencia de las manos y el que está intentando entender y conectar todo ese conocimiento, ponerlo junto en un mismo documento me parece súper sabio y lógico, pero es algo que no se hace habitualmente. Sí, pues eso fue una idea que surgió en la pandemia y desde 2020 se publica esta revista, esta además es accesible, gratuita, incluso los libros impresos se pueden adquirir de forma gratuita simplemente pagando los gastos de envío porque sí que, pues bueno, como esta tenemos, podemos hacerlo gracias a esta donación que hace Richard Griehaus que no he comentado que ya falleció pero que sus iniciativas siguen adelante pues bueno, ya que tenemos la oportunidad de abrir este conocimiento y darlo gratuitamente pues nosotros encantados de facilitarlo. Ya sabemos lo que voy a estar haciendo cuando acabe esta entrevista. Pues bueno, volviendo un poco a retomar tu recorrido profesional y con todo esto que nos has contado parece evidente pensar que también tu visión de la arquitectura ha podido ir cambiando a lo largo de los años porque cuando uno está estudiando en la carrera como hemos dicho hay muchas cosas que se dejan fuera que ni siquiera existen luego sale y empieza no solo a tener una formación específica sino experiencia en terreno y después ya entrar en contacto con todos estos proyectos, iniciativas, premios, formaciones. Entonces tengo curiosidad por saber y creo que el público también cómo tu visión de la arquitectura cambia y sobre todo qué mirada has dejado atrás que ya no te interesan aunque cuando estudiabas ya creo que nos pasa un poco a todos te chocas con ese mulo de decir esto no es para mí arquitectura no tengo ningún interés en trabajar en ello o sea que tú ya desde edad temprana creo que tenías un poco clara una visión pero cuando comienzas a meter conocimiento en esa visión siempre también la mirada se transforma entonces bueno ¿qué has dejado atrás y cómo mirar al futuro de lo que es la profesión de la arquitectura? Bueno qué pregunta ¿qué he dejado atrás? lo tengo en claro ya lo has lo has lo has iniciado tú un poco y es que bueno que yo también estuve trabajando en un estudio corriente de una ingeniería o sea que he pasado por todos los facetas que puede tener un arquitecto y claramente eso no es para mí pues porque no a ver cómo decirlo o sea sin ninguna intención de apreciar las personas que estén ahí que también son súper necesarias pero a mí esta arquitectura tradicional me ilusiona en el sentido de que veo que hay mucho recorrido detrás que es como continuar un legado que se nos ha dado y tú tienes en tu mano poder seguir con él poder darle valor a eso que se lleva haciendo durante tantos años y que está funcionando que por supuesto hay que adaptarlo o sea no quiero que nadie piense que que vemos la arquitectura tradicional como una cosa estanca que no se puede mover que tiene que ser así 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 como viene siendo no porque la vida ha cambiado las formas de vivir han cambiado nuestras necesidades han cambiado pero lo bonito es que se puede adaptar a todo lo que hoy necesitamos que edificios públicos porque no se van a poder construir edificios públicos con estas técnicas claro que sí todo es que desde la vivienda más pequeña de una familia a la obra más grande puede intervenir la arquitectura tradicional por supuesto que que no lo pretendemos o sea como que sigue siendo importante que haya otros tipos de arquitectura y los aspectos en los que funciona pues adelante o sea no que una cosa no quita la otra para nada al revés lo que creemos es que las dos cosas pueden convivir perfectamente compartir al final pues eso detalles constructivos que no funcionan en algún aspecto pues igual puedes recurrir a técnicas tradicionales o a otras más modernas porque o sea yo esto lo veo como como eso o sea mirando hacia atrás el valor que tiene ¿no? y mirando al futuro con una ilusión y una convicción de que sigue siendo igualmente válida ¿no? para para esos días o sea para para el día de hoy y también un poco en cuanto a los oficios pues es un valor añadido incalculable o sea el hecho de que de que estas personas igual que tengan una trayectoria familiar o no están aportando a la arquitectura una forma de entender pues cómo construir cómo se hacen las cosas cómo funcionan mejor en cada sitio o sea cómo se tiene que adaptar a las diferentes lugares en los que se intervienen ¿no? no sé si he contestado Sí, por supuesto no, estaba yo pensando al mismo tiempo que que es hasta como desde un modo egoísta podríamos verlo como cuánto tiempo me puedo ahorrar no hay que reinventar la rueda cada vez hay tanto conocimiento ya constatado cuánto tiempo nos podemos ahorrar si tratamos de mantener vivo y aprender todo este legado y no tener que estar siempre creando ¿no? que que parece como que los arquitectos como somos creativos tenemos que estar siempre creando sistemas constructivos y técnicas constructivas cuando estamos a lo mejor olvidando que todo eso está ya ahí que es tiempo que nos ahorramos que está constatado que solo hay que adaptar ¿no? A mí o sea es que esto cuando yo estudié me dio la sensación de que cuando acabé la carrera fue como lo que tú decías antes ¿no? como un golpe de realidad decir pero bueno si es que esto jamás o sea bueno igual sí que si hubiese seguido por esa vía sí que hubiese llegado a hacer esas obras que yo hacía mis proyectos durante la carrera ¿no? pero que eran cosas tan locas o sea cuanto más locas eran mejor ¿no? lo que tú dices de crear de inventarse las cosas más locas para que esa sea la elegida y bueno ya quitando todos los temas de nervios estreses eso ya todos los que estamos en este mundillo lo hemos vivido de una forma u otra pero yo acabé diciendo esto no tiene sentido yo no quiero ser una arquitecta estrella yo quiero saber cómo se construye estar en los en los sitios hablar con la gente que va a vivir en esa vivienda preguntarle qué quiere cómo lo quiere ¿no? un poco vale y quería porque hemos definido varias veces a lo largo de la conversación el concepto de arquitectura tradicional lo que sí es lo que no es o bueno como no debe ser entendida quizás pero hay otros conceptos de los que hemos hablado o de los que habla Inbound que quizás el público está menos familiarizado ¿no? como son las culturas constructivas entonces ¿cuál crees que es la definición más apropiada de cultura constructiva y un poco cómo resumirías para alguien que no esté familiarizado con qué abarca? ¿qué abarca? pues abarca abarca todo lo que tiene que ver con la arquitectura desde cómo es el diseño de edificio obra vivienda lo que sea o sea cómo es el diseño porque en cada lugar se hace de tal forma que que está adaptado a las climatología al sistema constructivo a los materiales que hay disponibles en el lugar en ese momento o sea como el diseño también pues eso la forma de construir con qué se construye cómo se construye a quién se involucra en esa construcción que muchas veces pues en cada lugar es diferente pues eso hasta incluso la forma de usarlo después ¿no? como como en cada lugar sí por ejemplo si pensamos en cocina ¿no? la cocina todos sabemos que cada lugar se come diferente y se cocina diferente pero quizás no pensamos en que el espacio de la cocina debe de ser diferente como que no viene tanto a nuestra cabeza quizás ¿no? entonces eso no solamente implica los sistemas constructivos que vamos a emplear porque aquí hay tierra aquí hay piedra sino como de la identidad cultural de un lugar eso también crea un tipo de espacio diferente ¿no? entonces la cultura constructiva se entiende que no es solamente el hecho de construir sino el por qué esto se construye así para quién es cómo va a ser usado ¿no? es decir al final el plano de cultura en torno a la construcción sí esto vamos yo lo lo he visto mucho tampoco o sea habrá quien haya trabajado en muchos más sitios ¿no? pero yo tengo muy claro a mí me marcó mucho las experiencias que he tenido tanto en la casa mans que fui con una deje de Barcelona pequeñita bueno a intervenir en una escuela como todo el trabajo que he hecho con Terracidia que ahora mismo no estoy activamente colaborando con ellos por temas personales un bebé y así pero ¿cómo ha marcado esa diferencia cultural en cuanto estás allí viviendo con ellos mano a mano te das cuenta de que no puedes ir con tu mentalidad mucho menos de la escuela sino que tienes que ir a vivir con ellos a entender que la cocina nunca la tienen como dices tú en el caso de Senegal no lo tenían cerca de la casa sino que siempre daban un elemento aislado el por qué cómo comen que se congregan todos en torno a un plato en las dos culturas en este caso pero claro cuando te das cuenta que no puedes ir con una mirada así sino que cuanto más la abras más rico va a ser tu aporte tu si estás proyectando proyectando si estás construyendo construyendo que lo importante es ir eso con la mente abierta con el ojo abierto y y no con nuestras ideas preestablecidas sí y en la definición de Inbao precisamente habla de cómo puede contribuir a la creación de identidades o al mantenimiento de identidades y de sentimiento de pertenencia al lugar y creo que esa frase del manifiesto si lo puedo llamar manifiesto está muy ligada con esto que estamos hablando ahora mismo no es lo mismo comer todas las familias juntas alrededor de un plato con las manos y cómo cómo ese espacio va a funcionar cómo la gente se va a mover en él que tratar de repente de no es que esto somos una organización y estamos diseñando estas casas que claro y cambiar esa identidad no no tiene sentido ¿no? entonces claro como el conocimiento de una arquitectura tradicional y en el término cultura constructiva como aporta esa ese mantenimiento de la identidad de cada sitio ¿no? hemos traído este ejemplo de la cocina pero hay muchos más que nos puedan dar una pinceladita sí hay muchos más no hay más que ver nuestras ciudades nuestros barrios nuevos o sea ya volviendo un poco al al contexto que tenemos más cercano o sea no hace falta tampoco irse muy lejos ¿no? pero como los barrios más periféricos de nuestras ciudades cada vez cada vez se parecen más entre ellos da igual que estés en Galicia que estés en Sevilla las construcciones cada vez tendemos a utilizar los materiales más punteros que son al final los mismos en todos los sitios entonces es lo que produce que hayamos perdido un poco el detalle constructivo que ha dado lugar a las ciudades en concreto y al urbanismo también y al urbanismo exacto o sea como afectan las calles en función de 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 cómo las diseñes cuánto protagonismo es al coche cuánto protagonismo es al al peatón ¿no? en casi siempre en recurrir a los modelos que han funcionado dentro de esa misma ciudad es un modelo de éxito y sin embargo pues hoy tendemos a diseñar las mismas secciones de calles en cualquier ciudad de toda España lo cual no tiene ningún sentido porque en unos necesitas taparte del sol y en otros necesitas precisamente buscar ese rayito de sol o sea como pues es un poco a mí me da mucha pena qué homogéneo se está haciendo todo y con qué facilidad estamos perdiendo la riqueza que tiene cada una de nuestras ciudades pueblos ¿no? como claro al fuesad con el denominador común y estar rechazando todo lo que te hace diferente o especial sí sí un poco eso con la con la y eso es que yo en la carrera por ejemplo lo he visto claramente que a mí no me hablaron de esto y si te hablan luego el modelo que te enseñan no tiene nada que ver con lo que te están diciendo de palabra ¿no? bueno claro bueno que es tema como sí no no totalmente es súper importante es súper importante meter todas estas ideas en la carrera es que no puede ser que que el dedicarse a todas estas ramas si podemos llamarlo así sea una cuestión de rebeldía individual no tiene sentido que una serie de alumnos que se sienten que no están encajando son los que luego tengan que salir a la calle a buscar y desarrollar y promover iniciativas cuando deberías ser parte del aprendizaje de arquitectura es que es tan de lógica conocer primero todo lo que se ha hecho en el pasado antes de estar aprendiendo al final un poco la carrera se siente como si fuéramos una especie de fábrica de un tipo de profesional ¿no? estructura 1 hormigón armado estructura 2 pero ¿cómo puede ser eso? es tan antilógico que cuesta entenderlo ¿no? sí la verdad da pena un poco que pues eso que que se den todas las opciones en la universidad en la carrera y luego cada uno que decida su camino ¿no? por supuesto que la arquitectura tradicional no es para todo el mundo y que hay arquitectos muy buenos haciendo cosas en hormigón armado y que tienen que estar ahí y están fenomenal pero el hecho de que este tipo de arquitectura ni siquiera se dé conmoción en proyectos sobre todo porque sí que pues la gente dice no tenemos composición tenemos historia de actitud sí pero es que en ningún momento lo hemos reflejado en un alzado de nuestro edificio que hemos proyectado porque no se nos sabe no hemos tenido la oportunidad no por nada entonces un poco y luego también un tema que según estabas hablando me estaba viniendo que también es importante y es la normativa una vez ya fuera de la carrera como la normativa está preparada y diseñada para este tipo de sistemas constructivos recientes ¿no? porque se han estudiado se pueden estudiar mejor porque son probetas que más o menos no varían sus características pero sin embargo te vas a un muro de tapial y en Segovia no es igual bueno en un pueblo de Segovia no es igual que en el pueblo de al lado o sea que entiendo que es mucho más complicado como normalizar en el sentido de estandarizar todas estas otras técnicas tradicionales para que tengan también pues una normativa a la que se puedan acoger los arquitectos de hoy en día que eso también es un hándicap enorme exacto claro también porque el número de arquitectos que están haciendo este tipo de arquitectura son menos con lo cual al final es como que no es una necesidad normatizar esto cuando lo de siempre no, no no vamos a hacer carriles porque no hay sucedientes bicicletas no tiene sentido y tenía aquí como estaba mirando así de regojillo que más se quería preguntar y tenía aquí ¿cuáles son los mayores desafíos a los que se enfrenta? y es que lo has clavado en la normativa y va a un congreso de arquitectura en tierra va a un congreso de arquitectura en fibra vegetal y siempre siempre las cuestiones son ¿cómo ha pasado el aro de la normativa ese proyecto que estás enseñando? ah no aquí hemos tenido que hacer una estructura principal de madera y entonces la tierra ha entrado más como un elemento de cerramiento y son como triquiñuelas para poder diseñar con sistemas constructivos que están más que probados por el simple hecho que no lo puedes justificar es normativa y responsabilizándote el propio arquitecto responsabilizándose de de lo de lo que pueda pasar con ese edificio o sea es que claro es que si te pones en la piel del arquitecto pues obviamente preferirá ir sobre seguro si no se dan estas otras opciones que te respalden también como arquitecto o sea que es todo normal es una pescaría que se muerde la cola y ahí estamos nosotros intentando entrar en el cambio de intentar que en las escuelas se abren este tipo de arquitectura y si no dar una escuela alternativa intentar que se pueda modificar la normativa ya en un futuro pero bueno es un trabajo que hay que ir haciendo poco a poco y que y de por qué algún día estará bueno será posible con un respaldo mira la semana pasada hace dos semanas estuvimos con con un arquitecto italiano que nos decía que él estaba viendo que también una limitación muy importante a la hora de construir con técnicas tradicionales es el propio urbanismo en cuanto a que nosotros medimos desde hace muchos años nuestras superficies como metros construidos y metros útiles o sea como metros construidos me refiero cuando te dicen la edificabilidad pues es la que es y cuenta el muro entonces ¿qué pasa? que si tú coges un muro o sea que no puedes comparar un muro tradicional de mampostería con un muro actual con la estructura de hormigón madera o lo que sea entonces pues que hay muchos impedimentos pero que bueno que igualmente es posible hoy en día tener en cuenta la arquitectura tradicional y en esa dirección estamos trabajando y ahí ya nos metemos a hablar de la mercantilización del suelo y la mercantilización de la estructura y que todo tiene que ser eficiencia económica y entonces ya claro pero bueno en fin muchas cosas que hacer y quizás esto de la normativa puede ser uno de esos proyectos más de invao que acaben complementando uno a otro ¿no? es decir me mamá de aquí el documento básico de otro ciudadano en tierra sí creo que efectivamente ese desafío el de lo que más se observa y es muy importante que todo el mundo trabaje junto para intentar dar un documento base que algún día pueda aspirar a ser norma ¿no? y bueno vamos a ir ya terminando yo creo que hemos tocado casi todos los temas se me queda aquí a lo mejor alguna preguntilla en el pintero pero bueno como nosotras ya vamos a hablar más egoístamente te las preguntaré vale pues vamos a hacer la preguntilla de cierre que creo que también hemos tocado temas pero puedes extenderte un poco más ahora ¿cuál crees que sería el gran valor que aportaría a la profesión si todo este bagaje que tiene la arquitectura tradicional fuese una parte ya no que se incluyera en la carrera de arquitectura sino que fuese una parte de fuerza dentro de la carrera una base sólida ¿crees que tendríamos hoy ciudades diferentes? ¿crees que tendríamos profesionales diferentes? ¿cuál es el gran valor que aporta este conocimiento a nuestra formación profesional? Pues sí indudablemente el pilar fundamental que veo que se ganaría es el tema de la identidad ir un poco en contra de esta homogeneización de todos nuestros paisajes construidos también veo muy importante en esta identidad el tema de involucrar a estos maestros de la construcción que trabajan de una forma concreta con un saber ancestral diría o sea de generaciones y generaciones atrás que gracias a ellos podemos entender muchas estas técnicas pues me parece importantísimo contar con ellos para que tenga un valor esta arquitectura un valor y una identidad como decía y bueno un poco no sé diría que me quedo con esos dos puntos fuertes sí me estaba recordando lo que has dicho del valor que aportan estos maestros de los oficios a la arquitectura estaba pensando en una frase que me dijo un amigo mío arquitecto que se llama Sandip Bokadip arquitecto indio y voy a estar con él dentro de dos semanas él trabaja desde hace 10 años en la DAC en la región más norte de la India ya en el Himalaya y y claro él lleva 10 años trabajando en la misma región y ha podido ya conocer a muchos buenos maestros de la construcción y me decía es que el mismo diseño hecho por un ejecutado mal y ejecutado con sabiduría son dos proyectos diferentes y es verdad es que necesitamos buenas manos y necesitamos esta experiencia de saber ese pequeño matiz diferente del que puede hacer una cosa así o asado cambia totalmente resultado entonces no puede despreciarse la importancia de eso ¿no? de ese elemento de la mano y de la sabiduría ligada a la mano ¿no? la mano que piensa al final el mismo proyecto con un buen maestro de la construcción o maestra y con uno que no no tiene toda esa overview toda esa visión general de lo que implica son dos proyectos distintos entonces ¿cómo podemos no darle importancia a ese gran valor? algo que sorprende y que hasta que no te lo dice alguien parece que no te para a pensarlo entonces por favor incluyamos más a estos maestros y a la sabiduría generacional sí a ver nosotros por ejemplo el tema de la red de maestros fue una necesidad que vimos clara o sea que el fin último de la red de maestros para los que no lo sepan es un directorio en el que se pueden buscar tanto por provincia en España como por oficio a los maestros que están trabajando pues eso en los diversos lugares y oficios ¿no? y ya con el tiempo o sea esta herramienta empezó en 2016 y que es verdad que nunca jamás vamos a acabar con ella porque seguimos incluyendo cada día nuevos maestros y esperamos seguir haciéndolo pero lo que estamos viendo es que es una herramienta que se está usando tanto por arquitectos que están buscando estos estos trabajos incluso por la administración o sea por gente que pues eso es que es un es una herramienta que no existía hasta ahora y que y que permite que a estos maestros que están muchas veces olvidados no olvidados sino que ellos no tienen pues la inquietud de que se les conozca y tengan la mejor página web para que salga el primero en Google ¿no? entonces hoy en día necesitan un poco de esto que se lo da la red de maestros para poder aparecer ¿no? para que sea noción que hasta ahora no lo eran en algunos casos ¿no? porque están en un pueblo remoto de Soria que ha funcionado mucho y ahí hacen claro hacen sus trabajitos allí pero jamás le han llamado de más lejos porque no sabían ni que existía ¿no? entonces esta red pretende un poco eso que esos maestros se les dé visibilidad en un siguiente escalón pues puedan seguir formando a otros profesionales que saquen cascada vayan generando más conocimiento en torno a estos oficios como tú decías que es fundamental tener también un equipo de maestros que conozcan las bueno las técnicas para hacer realidad eso que tú tienes en el plano ¿no? que con el hormigón está todo como más establecido o más interiorizado y sin embargo la arquitectura tradicional hoy en día también es igual de viable y de tener grandes profesionales trabajando con ella y igualmente viable vamos muy bien pues bueno ya me he echado aquí el ratito no está mal me he echado bastante ratillo al final y y bueno espero que tú también hayas disfrutado la la conversación yo lo digo que me pongo un poco nerviosa no sé pero espero que que bueno que te haya servido que sepáis que IBAO está abierto a quien quiera unirse es totalmente gratuito y básicamente el día a día lo que hacemos es informar de nuestras iniciativas y de otras que estén con los mismos objetivos y mensualmente mandamos un boletín en el que aparecen todas ellas y os animo a suscribiros si queréis y bueno y todas estas iniciativas pues igual cada una tiene su web si alguien está interesado pues que nos escriba que estamos totalmente abiertos a colaboraciones disponibles a cualquier pregunta que pueda surgir y muchas gracias de nuevo Ana por contar con nosotros por dejarme contar un poquito aquí lo que hacemos claro muchas gracias a ti y quería decir que bueno que quien no sea muy de email y de suscribirse a newsletter el Instagram de IBAO funciona súper bien y hay literal que se difunde cada iniciativa cada actividad vamos yo no me pierdo una convocatoria nunca siendo de lista así que os animo a seguir porque realmente hay muchas cositas por ejemplo esta combo de hace nada del aprendiz y el maestro es que este tipo de cosas son muy importantes y hay que hay que llegar a esas convocatorias ¿no? así que pues nada que por ahí sigáis y bueno que nos vemos en donde sea seguro que coincidimos así que nada nos vemos muchas gracias y hasta pronto gracias hasta luego